Canelo Álvarez, quiero a B-Ball, pero no estoy cerrado, está Benavides también. El mexicano quiere revancha con el ruso. Saúl Álvarez derrotó en Guadalajara a su retador mandatorio John Ryder en la defensa de sus cuatro cinturones como campeón mundial supermedio de cuatro de los organismos de boxeo. Al cumplir el trámite con la Organización Mundial de Boxeo, quien hacía de Ryder una pelea mandatoria, Canelo Álvarez va por su asignatura pendiente, Dimitri B-Ball, pero no solo tiene en mente una opción. Vamos por, lo mejor que esté ahí, las mejores peleas como siempre. Vamos a tratar de hacer la revancha con B-Ball y si no se da, trataré de hacer otra buena pelea, señaló aún sobre el ring después de su victoria 59. Dimitri B-Ball derrotó a Canelo en 2022, y le propinó el segundo descalabro en su carrera y el primero desde 2013, cuando perdió con Floyd Mayweather Jr. La revancha con B-Ball la quiere en las 175 libras, el peso del de Rusia, para que no haya pretextos en su victoria. Si le gano en 168, ganaré porque bajo, si subo de peso no van a decir nada, por eso quiero que sea en 175 libras, explicó. Saúl Álvarez tiene en el radar a David Benavides. Cuestionado en ESPN sobre si no se da la revancha con el ruso, David Benavides y Germán Charlo salieron como opciones. Ya veríamos. Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con B-Ball, pero si no, buscar las otra peleas importante que también hay por ahí. Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está Benavides, Charlo, dijo el boxeador Tapatío. Gracias por ver el video.